Si el 10 de noviembre hay elecciones y resulta que nadie tiene mayoría absoluta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque va a ocurrir eso, no va a tener mayoría absoluta Pedro Sánchez, y lo sabe, entonces nos vamos a ver en las mismas. Por tanto, si van a tener que pactar después del 10 de noviembre, ¿por qué no pactan ahora? Es que es una tomadura de pelo, es una indecencia y una inmoralidad. Yo realmente creo que estos líderes que han podido formar gobierno, los que han podido, porque no todos han podido, los que no han sido coherentes, se merecen un castigo, se merecen un castigo de los votantes, de los españoles, que no nos merecemos este trato. Y ahí estoy pensando también, por ejemplo, en Albert Rivera, que perfectamente podría haber conformado un gobierno de centroizquierda con los socialistas, porque de hecho tenían mayoría absoluta juntos, eso era lo que votaron los españoles.